De los corridones, me va bien, ándese compa chava y dice ¡Garramira! Cargo puros verdes, me gusta hacer dinero en breve A lo que quiero referirme es que me gusta ser un cambiador y nunca rendirme No me creo más que nadie, pero si siempre pienso en lo grande Ya no hay ni como pararme la adrenalina, me encanta el que sabe soy de arranque Aquí no entra ni un cobarde, el cinco me enseño bastante Muchas reglas en este juego aparte, después el respeto que te hace hombre derecho Con lo poco que yo tenía, aún así me mantenía No me gustó andar en la ruina, es una cosa muy distinta y corto me puse las pilas Ahora mi madre no llora, respeto a esa señora Mi abuela ya está en la loria, su hijo un chingo la adoraba con dedicatoria Si es que me va bien, sabrán por qué Nunca me queje y no me olvide Si ahora me va bien, sepan también Que con lágrimas llore y sude Y así suena la sexta viejo Yo fui un rancho humilde Ay, ay, ay Y me va bien Mente positiva Ya no gasten más saliva Cada quien vive a su medida Pero dejen las envidas que aquí no son bienvenidas ¿Qué? ¿Cómo es que le hago? La pregunta ya ni va al caso Me negaron volar muy alto Me animé a todo arriesgarlo Ya de arriba no bajamos Carros deportivos Me la navego muy activo Muchos me la dan del sado Vengo de familia pobre En mis paredes bien me educaron Vivo a mi manera y modo Poche ya seis peyes de oro Marias nenas pa' gozar Es mi tiempo de brillar Dos, tres mesas exclusivas Es hora de celebrar Si es que me va bien Sabrán por qué Nunca me queje y no me olvide Si ahora me va bien Sepan también Que con lágrimas llore Insude Que con lágrimas llore 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 Que con lágrimas llore